Se registró un siniestro vial en el camino a Bahía San Blas, cerca de José B. Casas. Esto, claro está, no estamos hablando del partido de Patagones. Se prendió fuego un auto, un charolet Astra, y de acuerdo a la información que llegó a nuestra mesa de trabajo, el incendio fue total. Según dieron a conocer desde la dirección de seguridad, el hecho ocurrió alrededor de las 20.30, pero ellos tomaron conocimiento del incendio vehicular cerca de las 21 del sábado último. El vehículo circulaba en dirección a la Ruta Nacional Nº 3 cuando se produjo este incendio. También se informó que acudieron así bomberos voluntarios de Strudel y de San Blas, quienes alertados fueron hasta este lugar, pero cuando llegaron el vehículo ya estaba totalmente prendido fuego y la destrucción fue total. Esto repito, de acuerdo a esta información que llegó a nuestra mesa de trabajo, en el vehículo viajaban dos personas que, por suerte, no tuvieron ningún inconveniente de tipo físico. Solo la pérdida material del vehículo, que como claramente muestran las imágenes, fue de una destrucción total. Gracias. 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 Gracias.